muy buenas a todos yo soy andy hoy os traigo más de una gameplay aquí en este campazo donde nos gusta muchísimo venir y estoy con nada más nada menos que su propietario papá noel qué pasa edo cómo estás hola buenas estoy muy bien gracias mira estamos aquí por flores es un campo que constantemente están haciendo modificaciones obras reformas de este hombre no para si no lo sabéis seguir en instagram los dejo por aquí abajo para que veréis no para es una constante obra que no acaba nunca es una locura si bueno intentamos que cada semana hacer una casita nueva vale antes hacíamos cuatro días construíamos y uno hacíamos mantenimiento y ahora es todo lo contrario ahora hacemos cuatro días mantenimiento y construimos sólo uno porque hay mucha casa y mucha edificación siempre y la semana pasada y he visto que de la semana pasada está cambiando muchas cosas a empezar por flores ya iremos a coche en coche bueno hemos hemos hecho coche las paredes más grandes las hemos enlonado perfectamente para que la gente no pueda ver a través de las paredes que es una es una manía que tengo yo correcto he ampliado lo que es un respawn que he hecho al final del campo y en kill house vale como me vienen seguridad privada a hacer formaciones genial que aparte de venir aquí nosotros a disfrutar los fines de semana de gente profesional a entrenar porque es un campo muy táctico y técnico para esto verdad es este cubre hoy en día todo se le llama ccv vale pero aparte que son batallas en espacios reducidos en habitaciones en inmuebles pues me pidieron que por favor que en vez de ser una casa tan diáfana pues que tuviera pues elementos más reales como puede ser una puerta correcta vale y nada lo que hicimos simplemente fue pues poner dos puertas para bueno para dar ese toque más realista vale que entraremos por aquí a ver la puerta hemos hecho esto también más sin verdad que aquí era un espacio abierto ya no se puede ver otra vez está muy bien entrar en coche y hacer bien la progresión esto es de verdad es ser un espacio abierto genial lo hemos enlonado vale y ahora pues la gente pues ya puede si hace que también sea mucho más táctico la entrada es más difícil porque el respawn entiendo que está que del otro lado se nos hace más difícil entrar y salir ya no es un espacio abierto que a la gente entre como pedro por su casa está muy bien y nada y aquí lo mismo hemos hecho otra puerta como podéis ver juli está muy bien y ver también que cambia hasta las monas puede ser está muy o sea o el vídeo mucho y se ha lavado no yo cuando estoy muy cansado físicamente para no hacer desgaste físico lo que hago es las limpio las limpio un poco está muy vale y limpio un poco todas las lonas cuando la gente se cae o cuando hay barro tal vez que todo está limpio ves ahí me he dejado por ejemplo un poco de suciedad tampoco es nada es un campo que está en el barro es normal pero aún así edo no más que felicitarte a ti porque es un campo que es una pasada hoy porque va vestido de papá noel estamos al día 24 sábado 24 es la última partida del año a menos para nosotros y aquí supongo que ahora no 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 para el último del año sí porque llevamos tres años sin parar ostras es que casi que trabajamos de lunes a lunes y cuando no puedo construir es porque hacemos una partida tenemos una formación un cumpleaños pero ya sea entre semana o ya sea los fines de semana y no paramos y al final mi madre me ha hecho edu hay que descansar si mi madre también está un poco cansada y es verdad que tomar está aquí contigo siempre también apoyando y dando todo dándolo todo bueno chavales ya veis aquí estamos con su propietario venir a este campo sí o sí tenéis la obligación de venir el que no lo conozca el que de la zona de catalonia girona o barcelona y alrededores los pilares más cerca yo vengo de barcelona estoy a una hora y media y vengo encantado y los que sois de fuera contactar porque aparte de tener camas aquí verdad tenéis el servicio para que la gente tenemos y es completamente gratuito tenemos camas duchas bueno las duchas pero el agua el agua os la puedo calentar no hay ningún problema ahora de caras al año que viene a nuestra próxima inversión va a ser un contenedor donde hay un calefactor una como se dice un la para dar agua caliente ahora no me sale un calentador un calefactor vale para que cuando entremos no haga ruido ahí no haga frío y nada haremos unos platos de ducha vestuarios tal lo haremos haremos una cosa bien con cara y ojos ya ves chavales para que no venga y deje la pasta y chao no constantemente ha habido obras alguna vez hemos comentado oye edu ha visto que aquí hay una ventanita que al día siguiente o al momento está regaló sí porque hay veces me llamó la semana pasada y me dice ostras edu tal me pasó un vídeo y de un clavo que es un un tornillo que sobresalía y nada y al final al momento lo localicé y lo quité al momento es una pasada siempre está siempre estás en obra me pillaba en el campo pues pues ya sabéis chavales venir de donde vengáis de donde deseáis venir tenéis aquí para dormir contactar antes avisar que nos presentes aquí a las 10 de la noche que no hay nadie vale espero que os guste la partida es la última parte del año ya sabéis comentar este vídeo dar like apoyar muchísimo a este hombre que es un crack y venir edu algo más que aportar a esta gente de verdad que no ya está chavales así que muchas gracias de dentro vídeo rojo por derecha de crack miradme al frente por si gracias aquí no vale ojo ojo que son rebotes ojo te arrastro y pones un oriquete no digo porque si gritas muerto le vas a confundir ojo aquí conmigo uno menos compi puedo ganar tu casa me cubre el frente este pase pase toco contigo ganamos la casa delante casita izquierda de bosque pequeña ahí tenemos atrás ¿cuál? en esa ¿cuál? en esa la segunda ojo ojo al fondo casita de bosque pequeña ojo que hay al fondo la diagonal de esta esta fatal avanza casita de enfrente vale pero saco eh tio y te cubre por izquierda vale buen aquí buen aquí buen aquí grandioso muy grande nos va a jodir los dos me ha enganchado de puta madre en esta casa hay donde le tiro granata el que tiro granata es que hay uno en la casita justo grande en la casita justo grande en la casita que buena grande está muerto que grande como le he dado que lejos tio buena 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 aquí muerto aquí muerto aquí muy buena bueno chavales muerto aquí dentro aquí justo detrás del neumático detrás del neumático aquí no le disparo yo si te piden por la espalda te van a disparar otra vez porque no se te ve el color buenisima compi compi metale un chopito de gas a esto que va seco no no te preocupes tengo bajo en la spa muchas gracias mete ahora coño que te va a salir muy flojo yo estoy muerto que ha salido muy flojo he notado pero ha salido muy flojo muchas gracias compañero no te preocupes nos van a dar pero hay que pintar mientras esto era esa caseta ellos aqui salieron los dos te odio hijo de puta voy a por ahi cabrones en el pecho, uno muerto muerto dentro copiado bien que bueno se fue muerto muerto esta muerto en la casa esta, compi? si, en la esquina del frente, mira no hay pecho, no hay pecho no hay pecho, le he dado todo bien grande cabron eh, toque toque muerto, buena buenisima no hay pecho